Me copé con la escena. ¿Podemos hacer de cuenta que no nos bancamos al entrenador y estamos en el vestuario? ¿Vos sos el entrenador? No, no. ¿Hacés entrenador? Yo soy compañero tuyo. ¿Y quién es el entrenador de acá? Un X. Sí, pero alguien tiene que parar. El chiquito es el chiquito. Ponelo el chiquito ahí parado. Es San Paoli. 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 Todas las cosas que hacía San Paoli. No, vamos a sentarnos nosotros. Mirá San Paoli. Yo indicando, usted está en el banco. ¿Qué hace de pollo? No, estamos... Pero pará, pará. No en el partido. Se supone que no está usted hablando mal. ¿Dónde querés hablar? ¿En el partido o en un vestuario? Está en el vestuario hablando. En el vestuario. Pará, pará, pará. Estamos nosotros, en el vestuario, todo. Y apareces. Y apareces. Dale. Dale. Pará, pará. Andá más allá. Che, ¿te fue bien? Bien, bien. Me tiró un poquito listo. No, boludo. El entrenador no hablé si... Buenas, buenas, buenas. Estamos de acá. Buenas. Buenas. Esto empieza de nuevo. Muchachos, bueno, un gusto. Soy Jorge Arcucci. No, perdón. Sí, Daniel Sampaoli. Y bueno. Uy, está cargado. Ya saben cómo vamos a jugar. Ya me conocen. Ya vamos a jugar de una manera. Lo importante es la vinculación con la vinculación. Así que si nos vinculamos va a estar todo bien. Va a estar todo bien. ¿Está asustado? ¿Este cuánto dura? ¿En cuánto lo volteó? Que se vaya y quedan hablando ustedes. Está afuera. Está afuera. ¿Mira por qué? Y por ahí sabe el tipo. No viste que ni el nombre dijo bien. Pero por ahí sabe. ¿Cómo se va a presentar con otro pezino? Pará, cabezón. Banquémosle un poco. El tipo se viene a jugar a la ropa. Bueno. Es un buen tipo. Me dijeron que es un buen tipo. Viene de hacer una buena campaña en el ascenso de Juan. Esperá ahora. Vas a ver cuándo tiene el equipo y no te ponga vos. Decime lo mismo. Lo que dicen que arregló muy buena guita. Dice, ¿sabés qué quilombo va a tener el club? ¿No lo bancamos entonces? No, vamos a bancarlo. Vamos a ver tácticamente qué nos dice. Nosotros somos los dos centrales. ¿Qué te pareció el canchero de entrada? Sí, medio ahí se apretó el saco así y todo. Adelante nuestro. ¿Para qué? Llegó en un buen coche, cabezón. Eso lo hago, no. Llegó en un buen auto. Sí. Viene a chapear, ¿no? Vas a ver cómo se va a ir. Perdón. ¿Esto es ficción o puede ser realidad? Olvidate. ¿Esto es ficción o es realidad? ¿También las dos cosas? Sí, pero escuchá. Seguí hablando. Seguí hablando, chiquito. Un minuto más. Decinos cosas, algo. Decinos tácticamente. ¿Cómo vamos a jugar tácticamente? La idea, saben que yo lo que quiero es que el equipo protagonice. Tenemos que bascular. Vamos a apretar alto. Vamos a jugar muy alto. Vamos a ir por dentro y vamos a ir por fuera. La idea es esa. Ustedes saben. Lo que yo quiero es tener la pelota. Nosotros jugamos igual en cualquier... Ya lo vas a saber. Paciencia. Arrancan todos de cero. Todos de cero. Acá no importa lo que pasó antes. Todos de cero porque vienen de donde vienen. Y yo quiero que lleguemos a lo más alto. Y yo los voy a ayudar a llegar a lo más alto. ¿El capitán lo podemos elegir nosotros? El capitán lo voy a elegir yo. El capitán lo voy a elegir yo porque es mi forma de trabajar. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Porque acá ya está... Ya te lo voy a decir. Disculpe, disculpe. Acá ya está asignado el capitán. Bueno, cambia. Ahora cambia porque es una nueva modalidad. Hasta acá vinieron como vinieron. Ahora vamos a ir por otro camino. A ver, le vamos a explicar algo. Le vamos a explicar algo. Le vamos a explicar algo. Nosotros queremos respaldarlo. Sí, perfecto. Queremos respaldarlo porque queremos ganar por el club y todo. Muy chironca igual. No venga con todas esas cosas porque el capitán ya está designado y es el capitán y es un buen capitán. Oscar, yo reconozco todos sus antecedentes. Y es un buen capitán. Si me trajeron a mí ahora es porque no venían bien. Vamos a cambiar las cosas para que estemos todos bien. Van a ganar ustedes, voy a ganar yo. Los voy a ayudar a ganar. De eso se trata, sí. Viñolo, sí. Sí, juego por izquierda. A mí me voy a poner por derecha, juego por izquierda. Sí. Yo juego por izquierda. Muchachos. Ahora, ¿a mí no te enojas? Me parece muy tibio. Yo quiero un entrenador. Yo te veo. Yo quiero un entrenador. Me parece muy tibio. ¿Podemos poner un entrenador? Podemos. Sí, sí. A mí me parece que... ¿Podemos poner un entrenador? Yo quiero un motivador. Yo quiero un motivador. Picante, picante. Yo quiero un motivador. Caruso, eh. Picante. A ver. Quiero un motivador. Negro, si no querés, no. Disculpa. ¿En qué equipo estamos? El que vos quieras. Dijan ustedes. ¿Cuál te gustaría dirigir? ¿Quién te gustaría dirigir? Vamos, vamos, vamos. Agarra, agarra. Un Belés. Un Belés. Agarra. Pero pará, pará, pará. Agarra el que te gustó. Agarra. Es la oportunidad de tu vida. Te están dando la oportunidad. Y bueno, River Boca, entonces. Bueno, elegí uno. Bueno, elegí uno de los dos. Si lo podés soñar, lo podés hacer. Escuchá, River no podés porque está callado. ¿Por qué está Miguel? Ya sé, Miguel, lo queremos. Bueno, agarra el equipo aquí. Guarda que está la cámara atrás. ¿Este es el vestuario? Ahí va. Sí, acá estamos sentados. Pará que no. Muchachos, arranca un nuevo ciclo. Acá nos conocemos todos, pero nos vamos a mirar a las caras, eh. Quiero que esto cambie, pero cambie para bien. Ya les voy a contar la forma de jugar, pero lo más importante, lo más importante no es la forma de jugar, es la forma en la que vamos a sentir pasión, corazón, garra, entrega, dejar todo por este objetivo, dejar todo por el equipo. El que tiene lo que decir, lo dice acá dentro del vestuario. De la puerta para afuera, de la puerta para afuera, salimos todos con la soledad. Jugamos contra Gallardo. Cuatro, cuatro, dos. Cuatro, cuatro, dos. Aguantamos y salimos contra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. ¿Pero estamos para ganar la Gallardo? Huevo y corazón, huevo y corazón. ¿Qué equipo somos? ¿Algo para decir? Acá se habla, eh. Afuera no se habla. Nosotros vamos a hablar en la cancha. Perfecto. Mirá cómo lo va a hacer. Mirá cómo lo va a hacer. Está conmigo. Está conmigo. Ya negoció con el Lidi, perfecto. ¿Quién va a ser el capitán del equipo? El capitán Ruggeri. Ah, no quiere quilombo. Este equipo entraba con la cabeza. Después vemos. Me gustó. Daniel, el tuyo me pareció muy... Muy tibio. Medio puntita de pie. Me parece. Yo creo que el chiquito no entra mal vestuario. No.